Planta solar para nevera, pero para una nevera grande de 380 litros que me quepa el mercado. Que sea económica y que la pueda armar yo mismo. Hoy es tu día de suerte. Si quieres aprender a armarla y que componentes necesitas comprar, quédate hasta el final, pero antes dale like con la mejor energía. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a armar una planta solar para una nevera. Y estos son los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un panel solar monoper celda partida de 615 vatios de alta eficiencia, uno solo. Vamos a necesitar controlador de carga MPPT, que es la mejor tecnología que podemos tener para controlar el proceso de carga de una batería. Este debe ser de 40 amperios a 12 voltios. Vamos a necesitar una batería de 250 amperios, 12 voltios en gel ciclo profundo. Vamos a necesitar un inversor de 2000 vatios, 12 voltios onda pura. El cableado que vamos a utilizar para nuestro panel solar debe ser un cableado solar al cual le vamos a ponchar terminales MS4. También al cableado de las baterías debemos poncharle terminales para baterías. Antes de empezar con esta poderosa clase, quiero que nos tomemos unos segundos para reflexionar que nosotros los youtubers dedicados a la educación, nos demoramos muchísimo tiempo en realizar estos videos. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a este canal, que le dan like a estos videos y si tú no estás suscrito, es tu gran oportunidad de apoyarnos. Esta planta de energía solar va a funcionar de la siguiente forma. Tenemos los rayos del sol que van a pegar directamente al panel solar. El panel solar debe ser montado o posicionado apuntando hacia el sur si estamos por encima del ecuador. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, Panamá. Pero si estamos por debajo del ecuador, el panel solar debe apuntar hacia el norte. Por ejemplo, si estamos en Chile. ¿Cuántos grados? En la descripción de este video te enseñaré cuántos grados. Aunque lo más importante es posicionar el panel solar en un lugar donde le dé el sol todo el día y con una inclinación mínima de unos 10 grados para que el agua no se estanque. Esa energía que nos dé este panel solar va a pasar por el controlador de carga, que debe ser un controlador de carga MPPT, que es la mejor tecnología para controlar el proceso de carga. Ese controlador va a sacar esa energía de ese panel y la va a enviar a la batería. En la batería se va a acumular esa energía producida en el panel solar. La energía que vamos a acumular en la batería la vamos a sacar por medio del inversor, ya que la energía de la batería es corriente directa y el inversor nos va a dar corriente alterna. A la salida del inversor vamos a poder tener corriente alterna a 220 o a 120 voltios. Si estás en un lugar donde se utilice 120 voltios, debes comprar un inversor onda pura 12 voltios con salida de corriente alterna 120 voltios. Y vamos a poder conectar a la salida nuestra nevera. ¿Cómo es la conexión de esta planta solar? Ahora, tenemos el positivo conectado a la entrada de panel solar del controlador. Esa entradita te va a tener un simbolito de panel. El negativo lo conectamos directo. Pero el positivo lo vamos a interrumpir por un breaker, que es el breaker 1. Ese breaker es de un solo polo para el positivo, ya que el negativo lo hemos conectado de forma directa. Ese breaker lo vamos a conectar y va a ser un breaker de 25 amperios. 125 voltios y lo más importante del mundo, del universo, que sea de corriente directa, de DC. No te vas a poner a colocar breaker ahí de corriente alterna. Y te recomiendo un mini breaker y comprar una cajita para mini breakers. Una cajita para breakers. Mini breakers. El cable que vamos a utilizar para conectar del panel al controlador debe ser cable solar como mínimo 4 milímetros cuadrados. Ese cable solar hay que poncharle un conector MC4, ya que los paneles solares tienen conectores MC4. A la salida de este controlador MPPT, que es de 40 amperios, 12 voltios, en donde estamos conectando nuestro panel de 615 vatios, mono pair, celda partidas, celda partidas que son dos paneles pegados ahí. La salida de este poderoso controlador la tenemos que hacer con cable para batería número 8. Y le vamos a colocar un breakercito de aquí, de corriente directa muy importante, de 40 amperios. Bien. Esos breakers nos van a permitir cortar el flujo de energía y proteger nuestros equipos. Si queremos cortar la energía del panel, pues bajamos el breaker del panel. Si queremos quitarle la energía que viene del controlador a la batería, bajamos este breaker. Si queremos apagar toda esa planta, pues apagamos todos los breakers. Entonces, para conectar el inversor a la batería, vamos a utilizar cable para batería número 4, ya que este inversor va a jalar más corriente. Entonces, tiene que tener cable número 4. ¿Cuánta corriente va a jalar? Pues depende de la carga. Como es una nevera, pues no jalaría muchísima, pero les recomiendo el cable número 4. El breaker que vamos a utilizar aquí para interrumpir el positivo, y ustedes que son súper pilosos, ya saben que estamos interrumpiendo en este caso solo el positivo, vamos a utilizar un mini breaker de un polo de 80 amperios DC para baterías. Así lo compras. Si estás en Colombia, puedes comprar estos productos conmigo. Pero si estás en otro país, pues te tocaría Amazon, Mercado Libre, eBay, entre otros. La salida del inversor ya es corriente alterna a un voltaje mucho más elevado. El cable aquí tiene que ser grueso porque es corriente directa a 12 voltios. El consumo de corriente va a ser alto. Pero la salida va a ser un voltaje de 120 voltios o 220, dependiendo del lugar del mundo donde esté vos. Entonces, a la salida vas a tener una línea de un neutro. La línea la interrumpimos por medio de un mini breaker de corriente alterna de 10 amperios. Y el neutro lo colocamos derecho. Y hacemos como una extensióncita. Pues llevamos ese cablecito un toma doble. Y al toma doble, pum, le colocamos la nevera. Y de esta forma, nosotros vamos a poder alimentar una nevera con una planta de energía solar. Muchísimas gracias por haber participado de este video. No olvides que muy próximamente vamos a lanzar nuestro curso de energía solar. Y tú, por hacer parte de esta familia, por estar suscrito a este canal, tienes derecho a una beca del 80%. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.